Música Hay momentos en que sentimos que todo anda al revés. Intentamos avanzar y el camino está lleno de piedras y obstáculos. Nos invaden las dudas acerca de si lo que perseguimos o hacemos es correcto o no. ¿Qué hacer? Es hora de detenernos a orilla del camino y revisar las maletas. Deben estar llenas de sentimientos y resentimientos. Antes de seguir, es preciso sacar esos rencores que llevan años acumulados en esa maleta llamada mente. Aligera la carga. Saca y ten a mano toda la real fuerza y coraje para seguir el camino que te lleva a lo que crees y sé auténtico. Avanza. Avanza sin miedo. Dentro de ti habrá brotado el anhelo. Libertad. El fracaso es, en realidad, éxitos fallidos. El real fracaso es no intentarlo. Cuando éramos muy pequeños, aprendimos a caminar. Caímos muchas veces. Tropezamos muchas veces. Se reían de nosotros muchas veces. Sin embargo, no nos detuvimos. Seguimos intentándolo. Hasta que finalmente, logramos la estabilidad y dimos un corto y lento paso. Luego otro y así fueron nuestros primeros andares en la vida. Si anhelas algo, revisa maletas. Saca la carga inútil y ponte en marcha. El poder está en ti. Saca la carga inútil y ponte en marcha.